Bueno chicos, mira, os voy a enseñar a hacer lo que es el pullover en poleas, ¿vale? Aquí cometemos muchas veces el fallo de cuando tiramos, de meter muchos kilos, aquí no hay que meter kilos, ¿vale? Si metemos muchos kilos, flexionamos los codos y tirariamos de pie, y queremos que nos trabaje esto, ¿vale? Voy a hacer la demostración. Ahí colocamos las patas, sacamos el pecho, flexionamos rodillas, saciamos el lumbar, bajamos, ahí. Es que en ningún momento se tradiciona los codos. Para tener el quilo de centro, ¿vale? Nada, por detrás. Esta se lleva a esta, que ya está. La pata. La pata. La pata. La pata de la pata de la pata de la pata de la pata. La pata. La pata. La pata. ¿Vale? Acordaros, no flexionarnos todos en esta pata. Así.